Ya están aquí, llegaron ya En la nariz les dio el olor que está guisando la mamá Todos al fin llegaron ya, desde el sereno al albañil Fatal mayor que no está aquí, que fue a Alemania a trabajar Y hasta los niños comerán en un extremo del salón Pero el que intente pedir más, ese no probará el melón de la mamá Todos se turnan en cuidarla y en atenderla y en abrazarla Cuando reparte la mamá Tanto recuelo, tanto herbón alrededor de la mamá Tanto suspiro por un jamón alrededor de la mamá No están aquí, no vienen ya A la llamada faltan dos Y está llorando la mamá Murió en abril Manolo y Juan Después murió el pobre papá Y todos menos la mamá Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón No tienen ganas de gritar Pues no se enciende ya el fogón de la mamá Ya no se turnan en pedirle ni en gritarla Y criticarla cuando reparte la mamá Abacocía Con el recuelo nadie quedó Alrededor de la mamá Con toda mi alma Le pido a Dios Que me viva siempre La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá Gracias por ver el video